Volcán Nevado del Ruiz. Colombia Hoy Radio Informa. Volcán Nevado del Ruiz, Colombia Hoy Informa. Como todos los días, hacemos también el monitoreo, el seguimiento, el día a día de cómo está la situación con el volcán Nevado del Ruiz en el departamento de Caldas, la afectación a cinco departamentos, porque es Caldas, todo el eje cafetero, también Tolima, también Cundinamarca, no directo. Uno es mayor incidencia que otros, pero de acuerdo a los estudios, a los análisis y los resultados que han dejado los puestos de mando unificados, pues en esos departamentos están los municipios que tendrían algún tipo de incidencia ante una eventual erupción del volcán Nevado del Ruiz. No solo por la afectación de una posible erupción, sino como nos explicaba el doctor Moreno del Ministerio de Salud la semana anterior, Cundinamarca sería receptor de las personas que se vieran afectadas en dado caso que se presente una erupción que no la prevé nadie. Por eso saludamos a esta hora a don Ricardo Gómez, como siempre, aliado director de Infolibre Colombia, para entregarnos el reporte de cómo amanece el tema de Manizales. Ricardo, muy buenos días, bienvenido como siempre a Colombia Hoy Radio. Muy buenos días para todos ustedes, un gusto saludarlos, contarles que Manizales amanece con una hermosa mañana, operación normal por el aeropuerto La Nubia de la ciudad. Bueno, desde el viernes que conversamos en este espacio, tenemos una relativa calma, digamos que el volcán continúa bastante inestable, como dice el Servicio Geológico Colombiano, continúa, digamos, de una manera muy fuerte, pues la sismicidad asociada a todo ese fracturamiento de roca que hemos venido teniendo en los últimos días, pero pues esa sismicidad es muy reiterativa y se siente muy cercana, obviamente en las zonas más aledañas al volcán, digamos que en las zonas cercanas o menos cercanas como Manizales, Villa María, Chinchina, estos movimientos son prácticamente imperceptibles, porque son los movimientos que se presentan con unas profundidades entre uno y tres y cuatro kilómetros en este, digamos, en este edificio volcánico. También, pues el Servicio Geológico reitera que la actividad se mantiene en naranja, muchas personas este fin de semana, digamos, por hacer mal uso de las redes sociales, estaban diciendo que ya estaba todo un poco más tranquilo, que se podía bajar la actividad amarilla, no, el Servicio Geológico dice que seguimos en actividad naranja y que para retornar, pues, a nivel amarillo se requiere, pues, un tiempo prudencial de monitoreo del volcán, pero pues que hasta ahora esto está absolutamente descartado. Recomienda el Servicio Geológico colombiano también, ha venido trabajando muy fuertemente y en eso, pues, obviamente nos agradece a nosotros mucho los medios de comunicación en el trabajo serio que venimos haciendo, de dar buena información a todos los colombianos con relación a lo que viene pasando, pues, con el volcán y que, por favor, siempre consulten las redes y, por supuesto, los medios oficiales de comunicación. Bueno, conversamos hace unos pocos instantes con Félix Ricardo Giraldo Delgado, él es el jefe de la Unidad de Gestión del Riesgo de la Gobernación de Caldas, para que nos diera un reporte, digamos, muy actual a la mañana de hoy de lo que viene pasando con el volcán. Muy buenos días. El comportamiento del volcán de la Valería en los últimos días continúa en su actividad naranja, un huéscar inestable, con una probabilidad de erupción entre minorías y semanas. Se han presentado sismos relacionados con facturamiento de roca y movimientos de fluidos cerca del cráter, entre los 1.54 kilómetros de profundidad. También se presentaron anomalías térmicas cerca del cráter también, y emisiones recurrentes de vapor escasez y ceniza volcánica. Es un nivel de actividad, digamos, que viene siendo normales en las últimas semanas, y obviamente nos indican que el volcán continúa en un nivel de actividad naranja. Es una inestabilidad importante. Por tal motivo, continúan hoy, digamos, los recorridos en los sectores, continúan, digamos, todas las brigadas de los organismos de emergencia recorriendo la zona, dando las condiciones a las personas para que sigan dejando los lugares temporalmente mientras se estabiliza la situación. También es importante recordarle a las personas que es importante tener una mascarilla en sus maletines, en sus bolsillos, porque en caso de una erupción en cualquier momento, lo que primero tenemos que tener es una mascarilla a la mano para proteger, obviamente, las vías respiratorias, pero en lo posible también tener unas gafas para evitar afectaciones en el sector de los ojos, en lo que tiene que ver, obviamente, con el sector de Manizales, de Villamaría y de Chinchina, que sería una afectación por ceniza volcánica en una primera instancia. Eso es lo que les podemos hoy reportar, sobre todo el tema del volcán Nevado del Ruiz, en una hermosa mañana y un bonito comienzo de fin de semana, de semana laboral para todos ustedes. ¿Hay solecito, Ricardo? Hay solecito. Sabroso, solecito a esta hora de la mañana. Qué envidia de la buena. Qué diferencia con lo que estamos andando con esto. Oye, aquí está lloviendo a chuzos, pero bueno. Bien, Ricardo, gracias. Ricardo, gracias y bueno, toda esta semana esperamos contar con su noble favor de contarnos cómo está la situación del volcán Nevado del Ruiz, que podría haber entonces, bueno, esto es difícil de determinar, Ricardo, pero digo, se mantiene la alerta naranja, pero con posibilidad de que se devuelva alerta amarilla. Eso dependerá mucho de los monitoreos que tenga que hacer el Servicio Geológico Colombiano. Por el momento ellos dicen, no, dejemos así porque todavía hay mucha inestabilidad del volcán. Inclusive el mismo gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez, tenía un viaje fuera del país y ha decidido aplazarlo, ha decidido cancelarlo para quedarse al frente de los puestos de mando unificados, porque aunque la situación, digamos, que en este momento es de tranquilidad relativa, digamos, en la ciudad y en el departamento, pues hay que estar atentos, como dice el Servicio Geológico, que en cualquier momento puede pasar alguna situación complicada, como puede que quedemos así por durante varios días, semanas o hasta años. Porque pensaba yo aquí, Carlos Fernando, Ricardo, seguidores, que esto que determinan las autoridades de fijar una alerta, naranja, amarilla, roja y lo que cada una de ellas determina, pues también influye mucho de manera indirecta en la forma en que la gente percibe la situación. Es un tema de percepción. Y entonces hablar de alerta naranja mantiene a la gente un poco más alerta, mucho más prevenida. Que no se relajen. Que no se relajen. No hay que relajarse. Pero devolvernos a la alerta amarilla involuntariamente hace que la percepción cambie, Ricardo, ¿no? Y la gente se relaje y eso es lo que menos piden ahora las autoridades, relajarse. Claro. Y bueno, eso que volver a la alerta amarilla implica, pues obviamente, retornar a las personas a sus lugares de origen, retornar a los niños a las escuelas aledañas. Digamos que retornar a una relativa tranquilidad que en este momento, pues no sería prudente. Porque como nos lo ha dicho el Servicio Geológico Colombiano, la única actividad autorizada para cambiar los niveles de alerta del volcán son ellos. No pueden se administrar las alcaldías, las gobernaciones, los organismos de emergencia. Tienen que ser ellos. Y ellos obviamente tienen un monitoreo. Es que recordemos que el volcán tiene 85 estaciones de monitoreo de actividades. Es uno de los volcanes más vigilados del mundo entero. Entonces, ellos tienen, digamos, mucho por decir en el sentido que cuál es esa actividad y cuál es, digamos, el motivo principal para que mantengan la alerta naranja. Recordemos que cuando pase una alerta roja es porque ya hay una erupción inminente. O sea, ya no hay nada que hacer. Ya estamos hablando de segundos. Pero mientras se mantenga naranja, quiere decir que hay que tener un monitoreo constante y sobre todo una prevención entre todas las personas que viven en las zonas cercanas. Especialmente, Ricardo, hay que preguntarles, recordarles a todos los habitantes de la zona de influencia del volcán Nevado del Ruiz, si ya compraron, si ya adquirieron el N95. Eso usted lo contó, también el doctor John Macario. Hay que tener el N95, tapabocas N95, porque así se evita el silicio. El silicio es polvo de vidrio que sale del volcán. No se puede respirar eso. Esa es la principal afectación sería. Por eso, si no se tiene el N95. Sí, mire, Ricardo, en términos generales y más allá incluso de lo que haya pasado en las últimas horas, sino desde que comenzamos con todo este monitoreo al volcán Nevado del Ruiz, ¿eso ha tenido alguna incidencia en el turismo en el departamento de Caldas? El eje cafetero es tal vez el segundo destino turístico más importante del país y Caldas no es ajeno a ello. Pero ha impactado, Ricardo, el turismo o aquellos que viajan al departamento de Caldas a hacer algún tipo de viaje de negocio. ¿Ha habido incidencia en eso o no? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas ha habido un impacto fuerte, digamos, en el eje cafetero y sobre todo en el departamento de Caldas. Porque lo que he hablado ahora es un tema de la percepción. Para nosotros, digamos, que llevamos toda la vida viviendo aquí en este sector. Para nosotros es una percepción, digamos, de estar informados, pero de tener una vida absolutamente tranquila. Nuestros hijos en los colegios, nosotros en los trabajos y la dinámica de la ciudad es normal, tanto de noche como de día, los eventos, las actividades, todo. Pero, digamos, las personas que no son de Manizales y que no son de la región, por ejemplo, si saben que tienen que venir, pues, obviamente, les genera un poco de temor porque, claro, no conocen la zona y a uno lo llaman y dicen, Ricardo, ¿cómo está Manizales? Y no, no, está totalmente normal. Se puede viajar, claro, se puede venir, no hay ningún inconveniente. Porque, obviamente, la recomendación para las personas es no hagan paseos al Parque Natural de los Nevados. Claro que está cerrado, pero, pues, ustedes saben que no falta, pues, el aventurero que se mete por las zonas desconocidas a mirar, a explorar. Eso sí está prohibido. Digamos que eso no puede ser muy prudente. Y, pues, obviamente, seguir todas las actividades a los hoteles. Recuerden ustedes que nosotros tenemos dos hoteles muy lindos que tienen que ver con termalismo, que están muy cerca del Nevado, también se han visto afectados porque son hoteles que mantienen llenos casi durante todo el año y eso sí les ha bajado. Inclusive hay uno de los hoteles que es Hotel Termales del Ruiz, que está muy cerca del Nevado, es un hotel bellísimo. Ese hotel tuvo que ser, digamos, cerrado por el momento mientras pasa, digamos, toda esta contingencia. Entonces, digamos que dice que hay una afectación fuerte frente al tema, pero el resto del departamento opera de manera absolutamente normal. Colombia Hoy Radio.